Espero que me podáis escuchar bien. Soy Isabel Bernal. Antes de empezar, un par de cosillas. Por favor, apagar todos el micrófono para que la calidad del sonido sea buena para todo el mundo. Vamos a hacer la presentación entre Paola y yo y al final del webinar, que durará unos 40-45 minutos, pues habrá espacio para responder preguntas, comentarios, sugerencias, lo que queráis. Si a lo largo de la presentación se os van ocurriendo cuestiones, pues las vais escribiendo y las comentaremos al final. Bueno, para hacer una breve presentación, Paola y yo hacemos el webinar porque somos miembros del Consejo Editorial del Grupo de Trabajo de Vocabularios Controlados de COAR. Y un poco vamos a presentar lo que se ha estado haciendo durante los últimos tres años en el grupo. Yo aparte, pues, dirijo el repositorio institucional del FESIC en España. Paola también dirá algo cuando le toque su turno. Bueno, pues, primero antes de empezar con lo que es el… Un momentito. No puedo pasarla ahora. Antes de empezar con explícitamente los trabajos de las actividades que realiza el grupo de vocabularios, os quería presentar un poco lo que es COAR, que es la Confederación Internacional de Repositorios de Acceso Abierto. Es una organización que se creó en el 2009 para elevar la voz de los repositorios de acceso abierto en el mundo de la comunicación científica y también para promover una mayor cooperación entre los repositorios de todo el mundo. Entonces, es una organización internacional, verdaderamente global, porque tiene miembros en todas las regiones. Ahora mismo supera los 100 miembros. Y básicamente, COAR hace distintos tipos de actividades, ¿no? Por un lado, el trabajo que hace de abogar por aumentar la importancia y el rol de los repositorios en el mundo del acceso abierto y de la comunicación científica es muy importante. Pero después también ha montado una serie de grupos de trabajos específicos que tratan temas ya muy concretos que interesan a los repositorios, ¿no? Por un lado, tendríamos varios grupos de trabajo que lo que promueven es una mayor interoperabilidad técnica y operativa entre los repositorios promoviendo buenas prácticas, promoviendo unas directrices comunes. Entonces, a la hora de describir los recursos, de recoger datos de impacto, por ejemplo, estadísticas. Pero después tiene otros grupos de trabajo que, por ejemplo, si me refiero a los últimos que han aparecido, tratan lo que son los datos de investigación en acceso abierto y los servicios que pueden dar los repositorios. En este sentido, también hay un nuevo grupo de trabajo que es sobre ciencia abierta y la relación con los repositorios. Y finalmente, otro grupo que es muy interesante sobre servicios que los repositorios deberían empezar a ofrecer en los próximos años, ¿no? Más allá de lo que están haciendo ahora mismo. Por otra parte, estos grupos de trabajo se complementan con una serie de actividades formativas y divulgativas, como por ejemplo, este webinar. Todos los webinars de Coart son gratuitos, igual que todos los recursos que encontráis en la web, que os animo a visitar, porque recientemente ha sido reestructurado y actualizado con nuevos contenidos. Entonces, un poco para que podamos inscribir el grupo de trabajo de vocabularios controlados, veis que formaría parte de las líneas de acción de Coart para promover una mayor interoperabilidad entre los repositorios. Y ahora un poco, os quiero empezar a hablar de lo que hace este grupo, ¿no? El grupo se creó en el 2014, está compuesto por representantes de organizaciones que son miembros de Coart, pero también por expertos externos, ¿no? De manera que es un grupo muy abierto y que, bueno, quien esté interesado en saber más o cómo participar, pues se puede poner siempre en contacto con nosotros. Todos los integrantes del grupo estamos haciendo este trabajo de una manera voluntaria. Y ahora mismo tenemos personas que son nativas en tres idiomas diferentes. Ahí los tenéis representados. Alemán, checo. Checo ha sido el último idioma que se ha incorporado al grupo. Chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso, turco y ucraniano. Nuestra idea es ir ampliando el grupo con personas que sean nativas en otros idiomas. Y precisamente por esta riqueza lingüística es por lo que podemos estar creando estos vocabularios que, para quien no lo sepa, su característica, una de las características principales es su carácter multilingüe, ¿no? Entonces, básicamente, este grupo surgió en el 2014 para promover una mayor interoperabilidad entre los repositorios y también que hubiera mayor diálogo técnico-operativo con otro tipo de infraestructuras similares en la web. Porque, básicamente, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Que hay una serie de directrices que se cumplen en muchísimos repositorios sobre los esquemas de metadatos y las buenas prácticas que se logró utilizar los metadatos, pero no tanto sobre los valores de determinados metadatos, ¿no? De los valores de los contenidos que se empaquetan en los metadatos. De manera que esto dificulta las búsquedas, la fácil recuperación de los contenidos y también que los repositorios entre ellos hablen y se intercambien información. Por lo que la motivación principal del grupo fue esta. Ahí tenéis la página que, como os digo, ha sido reestructurada hace muy poquitos días y podéis encontrar mucha información actualizada. Un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Los vocabularios controlados no es una novedad ni para los bibliotecarios ni para los repositorios. Hay ya muchos repositorios que utilizan vocabularios controlados. Lo que ocurre y donde está realmente el problema es que han aparecido muchas iniciativas en los últimos años que en el fondo están tratando de sistematizar, de clasificar conceptos para referirse a lo mismo. Entonces, surgió o pareció que era interesante hacer un estudio, una panorámica para identificar todos estos vocabularios que de alguna manera estaban relacionados porque trataban de clasificar lo mismo, básicamente, y también relacionarlos con otros vocabularios controlados que pueden ser de utilidad para clasificar otros aspectos que se describen en los repositorios. Aquí tenéis una serie de ejemplos porque hay muchísimos más de vocabularios que son bastante conocidos ahora mismo para el mundo de las bibliotecas digitales o de los repositorios. Tenemos por un lado el registro de agencias financiadoras, después tenemos todo el trabajo que hace DataSite para promover vocabularios controlados para datos, tenemos las iniciativas de NISO para utilizar estándares a la hora de describir, por ejemplo, el acceso abierto de los recursos, tenemos también estándares para identificar de una manera univoca las identidades de identificadores, no solamente de autores, sino otro tipo de identificadores, o sea, que ha habido realmente una explosión de vocabularios controlados, muchos de ellos en la web semántica y la idea del grupo era un poco hacer un estudio de todos los que hay ahora mismo, cómo se podían relacionar y a partir de ahí sacar una serie de buenas prácticas y unos vocabularios en el caso en el que se identificara algún aspecto que quedaba un poco cojo, ¿no? Esto también es importante, ¿no? No se está intentando inventar la rueda y si el grupo encuentra vocabularios controlados que están muy bien hechos y son muy representativos, pues lo que se está haciendo es recomendar su uso, no crear un vocabulario nuevo. Aquí un poco os enseño lo que son las líneas de actuación o actividades que tiene ahora mismo el grupo de vocabularios controlados, porque conforme han ido pasando estos años, el grupo ha ido aumentando de personas y también han ido aumentando las ideas sobre todo lo que podemos hacer. Entonces, básicamente tenemos cuatro grandes líneas de trabajo. Por un lado sería la creación de cuatro vocabularios controlados para que los usen, sobre todo los repositores de acceso abierto, pero también otras infraestructuras afines como pueden ser las plataformas de revistas de acceso abierto, como son los CRIs y como son otro tipo de portales con información en acceso abierto. Estos cuatro vocabularios, básicamente, ¿qué es lo que tratarían? El principal, que es el que tenemos ahora mismo publicado y sobre el que vamos a hablar, sobre todo, es el vocabulario de los tipos de recursos que se encuentran en los repositorios de acceso abierto. El segundo vocabulario en el que estamos ahora mismo trabajando sería el de modo de acceso, o sea, presentar una manera estandarizada y uniforme de indicar el grado de acceso de los recursos que se encuentran en los repositorios, después otro sobre versionado, porque sabéis que a lo largo del ciclo de vida de los trabajos, pues, se va pasando de una fase a otra y ahí, pues, también vimos que faltaba una propuesta verdaderamente global y, finalmente, uno sobre tipos de fechas, ¿no? Igual, a lo largo del ciclo de vida, pues, van modificándose las fechas que se van catalogando en los repositorios. Varias ideas principales que se han aplicado en el primer vocabulario, que es el de los tipos de recursos de investigación y que se aplicarán también en los próximos que crearemos, ¿cuáles son? Bueno, el punto de partida son los vocabularios del perfil de aplicación de Driver y su sucesor Opener, esto lo voy a comentar un poquito con más detalle ahora mismo. ¿Y cuáles serían las otras dos ideas principales de estos vocabularios? Por un lado, que son multilingües, ¿no? Entonces, esto es ya un gran valor añadido, precisamente son multilingües porque puede aprovechar la variedad idiomática de los miembros del grupo de trabajo. Yo os digo que no están representados todos los idiomas, así que siempre animamos a la participación de gente que pueda estar interesada. Y otra característica muy importante es que se están creando en formato SCoS, que sería una manera relativamente fácil de crear sistemas de clasificación preparados para su consumo en lo que es la web semántica y lo que son los contenidos de datos enlazados. Otras dos actividades que van incluidas dentro de lo que es la creación de estos vocabularios es el mapeo con otros vocabularios afines, de manera que no solamente quedarnos en lo que hace COAR, sino también asociarlo, relacionarlo con otros vocabularios que pueden ser parecidos o de interés. Y después, análisis estadísticos que se han hecho previamente a la creación, por ejemplo, de este vocabulario de tipos de recursos para ver cuáles eran los términos más usados en lo que es el panorama de los repositorios de acceso abierto. Esa sería la actividad principal que hace el grupo. Ahora mismo, también este año, hemos abierto otra línea de trabajo que sería la creación de unas guías de implementación, porque no es suficiente simplemente con crear los vocabularios, sino también indicar al personal de los repositorios y de otras infraestructuras afines cómo implementarlos. De manera que eso es una actividad que se ha puesto en marcha este año y todavía no está completada. Ya comentaré también al final del webinar un poco más los detalles, pero la idea es crear unas guías de implementación de los vocabularios, tanto para el personal que gestiona los repositorios, que son normalmente bibliotecarios, y después también para el personal informático. El punto 3 haría referencia a recomendaciones y buenas prácticas del grupo para el uso de vocabularios controlados para describir de una forma uniformizada otras realidades de los recursos que se están subiendo en los repositorios. Yo he dicho que hay muchos buenos vocabularios ahora mismo en el panorama de la comunicación científica, y entonces Cobar, en vez de inventar la rueda, apunta a su uso. Por ejemplo, eso es lo que se está haciendo para codificar y para clasificar de modo estándar las agencias financiadoras, también a la hora de codificar las declaraciones sobre el uso que se puede dar de los recursos para lo que son los identificadores, distintos tipos de identificadores persistentes que se usan para describir recursos en los repositorios, sistemas de clasificación, ya que son más bien disciplinares también, o sea que no es solamente creación de vocabulario, sino también buenas prácticas. Y finalmente, también está otra actividad que la abrimos en otoño del 2016, que es la celebración de webinars gratuitos, que están abiertos a toda la comunidad bibliotecaria y de repositorios y de estructuras afines en el mundo, o sea que no son exclusivamente para organizaciones miembros de Cobar, y que serían, por un lado, sobre los vocabularios que estamos haciendo en el grupo de trabajo, pero también para difundir buenas prácticas, recomendaciones, enseñar casos ilustrativos de buenas implementaciones de vocabularios controlados en bibliotecas digitales y en repositorios. He comentado, y esto es una cosa muy importante, sobre la que hablará con más detalle y en la práctica en Paula, en su parte, pero he comentado que existe una relación entre los vocabularios del perfil de aplicación de InfoEU Repo, de Driver y de su sucesor Opener, y los vocabularios Cobar. El perfil de aplicación de InfoEU, sabéis que apareció en el 2008, como parte de las tres tristes de Driver, fueron adoptadas por su infraestructura sucesora heredera, que fue Casido Opener, que es la que está ahora mismo en activo, para armonizar lo que es el uso de metadatos en repositorios. Desde el 2014, el grupo de trabajo de vocabularios controlados de Coar ha heredado el mantenimiento de estos vocabularios. Y de hecho, a la hora de empezar a crear estos cuatro vocabularios que os he comentado, tipos de recursos, modos de acceso, versionado y tipos de fechas, siempre el punto de partida ha sido lo que ha hecho InfoEU. De manera que hay realmente una relación muy estrecha. Lo que ocurre es que se ha hecho, ahora tiene una perspectiva mucho más global, InfoEU, aunque era ampliamente usado en distintas regiones del mundo, no solamente Europa, en sus inicios tenía un equipo gestor fundamentalmente europeo, y ahora realmente se le ha dado un alcance global, simplemente mirando cuáles son los integrantes del grupo. Y ya os digo que se mantiene, digamos, la pervivencia de estos vocabularios y la validez de los vocabularios de InfoEU a través de una serie de mapeos en todos estos vocabularios que está preparando Coar. Entonces aquí básicamente esto lo veis de manera más clara. InfoEU recomendaba el uso de distintos tipos de vocabularios según qué parte de los recursos, qué aspectos se tenía que describir. Y básicamente los vocabularios de Coar heredan el mantenimiento y el desarrollo de cuatro, que serían los tipos de publicación, que ahora se llama tipos de recursos, de resultados de investigación que se encuentran en los repositorios, el de los derechos de acceso, que ahora se llama modos de acceso, el del versionado, que serían igual, los tipos de versiones de los trabajos a lo largo de su ciclo de vida, y el de los tipos y valores de fecha que ahora se centra en los tipos de fecha, de los recursos que nos podemos encontrar en los repositorios. Para los demás vocabularios, Coar lo que hace es apuntar a buenas prácticas y a otros vocabularios que hoy en día se están utilizando ampliamente en el mundo. Entonces un poco, antes de dar la palabra a Paola que os va a contar lo que es la realidad práctica de hoy en día, lo que ocurre en los repositores y por qué los vocabularios controlados son tan importantes, aquí os damos como una panorámica de dónde nos encontramos en el grupo en lo que respecta a la creación de estos vocabularios. Acordaos que son todos vocabularios multilingües, en 13 idiomas diferentes por el momento, en formato SCOS, de manera que vienen ya preparados para su consumo en la web semántica y además de hacerse unos vocabularios que pueden ser de un consumo en muchísimas regiones según sus características idiomáticas, se hace un trabajo de asociación y relación con otros vocabularios afines de interés. El de tipo de recursos es el más antiguo, en este se empezó a trabajar básicamente en el 2014, salió la versión 1.0 en verano del 2015 y después de su publicación en el verano del 2015 se abrió a una consulta pública, mandamos el anuncio por distintas listas para que bibliotecarios, gestores de repositorios y otros profesionales del acceso abierto mandaran sus sugerencias para mejorar esta primera versión y de todas estas sugerencias surgió la versión 1.1 que se publicó en octubre del año pasado. Esta es la versión actual, tenemos un calendario de trabajo para publicar la versión 2.0 seguramente este año, pero que sepáis que ahora mismo nos encontramos en la 1.1. Después, el otro vocabulario en el que estamos trabajando actualmente es en el de tipos de acceso, este se refiere fundamentalmente a los cuatro tipos de acceso principales que se pueden encontrar los contenidos de un repositorio, de acceso abierto que sería el principal, que sería acceso abierto, cuando hablo de acceso me refiero a que no haya barreras económicas o barreras técnicas, por ejemplo, que no haya el requerimiento de suscribirse o de darse de alta en una plataforma para acceder a unos contenidos aunque estén gratuitos. Entonces, eso es a lo que me refiero como acceso. Este vocabulario que está en construcción y que se publicará dentro de poco esperamos gira en torno a cuatro tipos fundamentales que serían el acceso abierto, el acceso embargado, el acceso restringido según unas condiciones a unos grupos determinados según una serie de circunstancias en los repositorios y después lo que serían la situación en la que se encuentran muchos ítems en los repositorios que serían básicamente ítems que son realmente de carácter bibliográfico sin el objeto digital. El tercer vocabulario en el que ya también hemos empezado a trabajar pero estamos un poco más retrasados pero igualmente saldrá dentro de poco es el de tipos de versiones. Ya sabéis que los recursos desde que se empiezan a preparar en formato borrador hasta que se publican pues pasan por distintas fases e incluso una vez que han sido publicados pues algunos siguen su andadura pues con revisiones del texto incluso con retracciones, ¿no? con directamente eliminación de los recursos de las plataformas editoriales y muchas otras fases, ¿no? de validación, de publicación, de revisión de manera que es un vocabulario bastante complejo porque hay muchísimas casuísticas. Y el cuarto y ese es el que todavía no se ha tocado pero bueno, la idea es también hacerlo en los próximos meses es el de tipo de fechas para proponer un estándar verdaderamente global sobre cómo empaquetar, describir los distintos tipos de fechas que se aparecen asociados en las descripciones de los recursos. Ahora paso la palabra a Paola Gracias Isabel Si querés pasar a la siguiente pantalla directamente Isabel Sí, sí Bueno, puedes pasar a la siguiente pantalla Buenos días a todos buenas tardes en algún lado Bueno, lo que voy a hacer es seguir con esto ¿Un momento? Sí, sí No hay problema Hacer un breve salto para contarles muy brevemente qué es la referencia porque es la institución o el organismo que estoy representando en esta ocasión y a través del cual participamos en este grupo de vocabularios de COVAR La referencia es una red de repositorios de acceso abierto en América Latina a la producción científica Está formada por las máximas autoridades de ciencia de los países que han adherido ya sea ministerios de ciencia los organismos, los consejos nacionales de ciencia cuando no hay un ministerio Al día de hoy formamos parte de la red Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y El Salvador y con el soporte y mandato de estos países trabajamos en el desarrollo de tecnologías para cosechadores ofrecemos directrices y la recolección de los metadatos para el portal unificado a nivel regional desde el cual se puede recuperar la producción científica de estos nueve países que aportamos estos nueve países a través de las redes nacionales de repositorios y también impulsamos acuerdos de interoperabilidad que es una de nuestras grandes preocupaciones fundamentalmente para dar visibilidad a la producción científica de la región y acceso gratuito al texto completo haciendo énfasis siempre en el acceso abierto a la producción científica que ha sido financiada con fondos públicos Como les decía, hoy somos nueve nodos nacionales nueve países que integramos esta red tenemos disponibles más de un millón cuatrocientos mil y pico de objetos digitales disponibles y bueno, pueden consultarlos, utilizarlos y demás los países, como les decía, forman parte de esta red y los países que no forman parte de esta red pueden contactarse con la referencia para averiguar cómo formar parte y a través de los nodos nacionales de los organismos de ciencia y técnica de los ministerios forman parte de los repositorios de cada país que se integran a las redes nacionales Siguiente, Isabel Desde la referencia abordamos, entre otros temas este de los vocabularios controlados porque creemos que la interoperabilidad nos permite crear redes inteligentes de repositorios y compartir información y entonces soñar a su vez con un lugar un solo sitio donde alguna vez los usuarios puedan consultar toda la producción científica del mundo sin tener que consultar sitio por sitio para lograr reunir toda la información Para alcanzar la interoperabilidad No solo es necesario el uso de los mismos protocolos para el intercambio de información y esquemas de metadatos comunes sino también el respeto por las definiciones y alcances por las definiciones, alcances e instrucciones brindadas en las pautas para registrar cada uno de los elementos requeridos El uso de términos controlados tal como mencionó Isabel en los repositorios es requerido por diversas directrices y esquemas como las que están viendo en pantalla ahora para registrar principalmente tipos de resultados versiones de resultados, el nivel de accesibilidad los tipos de identificadores utilizados los esquemas de clasificación tipos de fechas tipos de títulos tipos de contribuidores tipos de relación entre registros tipos de descripción tipos de fondos de financiamiento etc. En pantalla verán por ejemplo que Driver OpenAire que es la continuación que recoge y actualiza hoy y mantiene Driver las políticas de cosecha de la referencia en el caso de Argentina y esto es lo que me toca más de cerca las directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y también DataSite entre otros entre muchos otros todos estos exigen el uso de términos y vocabularios controlados Siguiente Isabel por favor En el caso de las guías de OpenAire para literatura y las políticas de cosecha de la referencia requerimos por ejemplo el uso de términos controlados en el caso de nivel de acceso tipo de publicaciones versión de las publicaciones entre otros pero principalmente estos donde hay términos que están definidos y que son los que deberían utilizarse para describir los contenidos en cada caso en cada elemento pero tenemos problemas pero tenemos problemas asociados ya sea a los propios vocabularios Siguiente Isabel por favor o a su implementación en los repositorios ya sea en las pautas directrices o vocabularios hay contradicciones entre directrices y vocabularios ya sea dentro del mismo o en las distintas recomendaciones que se hacen a nivel mundial Ambigüedad hay diferentes significados o aplicación para los mismos términos hay diferentes términos para los mismos elementos y también había había podemos decir porque esto es algo que estamos empezando a saldar sobre todo falta de vocabularios multilingües y entonces en cada institución o en cada repositorio no solo querían no solo se desea usar el término internacional aceptado en general en inglés sino también el término local propio entonces también en los repositorios lo que sucede es que hay falta de cumplimiento de las pautas elegidas porque el repositorio ya sea por pertenecer a una red o por decisión propia o por lo que fuera adopta una serie de pautas y directrices a seguir pero después no las cumple por completo y entonces lo que hace es en este caso puntual una regular regular utilización de los vocabularios aceptados por las pautas elegidas o requeridas ya sea por errores de transcripción por incorporación de otros términos por traducción de los términos siguiente Isabel utiliza los términos con acentos con mayúsculas con espacios sea esto o no indicado en la pauta verán por ejemplo que para tipo de publicaciones los términos que hoy se aceptan específicamente que son los que hoy cosecha la referencia estos son los tipos de documentos que hoy cosecha la referencia artículo tesis de no el bachelor no perdón este bachelor tesis no es algo que coseche la referencia master tesis sí doctoral tesis sí report sí y hay otros tipos por supuesto pero la referencia solo acepta article master tesis doctoral tesis y report pero vemos por ejemplo que muchas veces el término que se incluye para describir el tipo de publicación en el elemento publication type es tesis con minúscula tesis todo con mayúscula tesis en la primera con minúscula y en la siguiente con mayúscula tesis con th tesis en portugués también tenemos tesis de mestrado hay muchas variantes para decir lo mismo y por ejemplo cuando solo dicen tesis es algo que no podemos adivinar cuál de los tipos de tesis es de los tipos aceptados de tesis es y entonces no es posible distinguir entre qué es posible cosechar y qué no este es un impacto muy claro y muy directo de la necesidad de cumplir y respetar los términos que se indican en las pautas en las directrices y en los vocabularios siguiente ahora volvemos a Isabel y después vuelvo yo gracias bueno esperamos que no estemos mareando mucho con tanto cambio yo ahora os voy a comentar precisamente para intentar solucionar este problema que ha estado comentando Paola pues os voy a comentar un poco la estructura de este primer vocabulario que hemos hecho en el grupo de trabajo que es el de los recursos los tipos de recursos que se encuentran en los repositorios ya vemos que incluso aunque un repositorio tenga una propia guía o esté adoptando un estándar nacional o regional para describir recursos la práctica en el día a día que es lo que puede ocurrir muy fácilmente que los repositorios no lo cumplan al 100% o incluso intentando cumplirlo pues haya errores de transcripción haya interpretaciones subjetivas de la persona que está por ejemplo describiendo el recurso en el repositorio que considera que algo es una comunicación de congreso cuando otra persona a lo mejor lo catalogaría como un tipo de artículo por ejemplo de manera que estamos intentando ofrecer una propuesta global o sea no solamente para términos o lo que sería la realidad en español sino en distintos idiomas ¿no? Aquí tenéis lo que es la versión actual del vocabulario os he comentado que estamos trabajando también en lo que sería la versión 2.0 que tendría una serie de cambios importantes pero por el momento esta es la que se encuentra esto sería un pantallazo de la versión HTML y bueno algunas cosillas que os puedo comentar así en general sobre el vocabulario sabéis que es multilingüe ahora mismo están disponibles en 12 idiomas diferentes y se va a incluir próximamente el checo no son 12 vocabularios diferentes sino que es el mismo vocabulario vamos a ver algunos ejemplos en que todos los conceptos están definidos a través de distintos términos en distintos idiomas ¿no? en total el vocabulario incluye más de 50 conceptos que hacen referencia a tipos de recursos que se encuentran en los repositorios acordaos también que otra característica fundamental que vienen preparados en formato SCOS para la web semántica y que el punto de partida ha sido el vocabulario de InfoEU sobre los tipos de publicación en el enlace que tenéis puesto en esta diapositiva os lleva a un formulario web desde el que podéis mandar sugerencias comentarios sobre el vocabulario para mejorarlo de manera que esto es un servicio que está siempre abierto y si después de algún webinar tenéis curiosidad de echarles una ojeada a los conceptos a los términos que presentamos si pensáis que falta alguno que sobra alguno que los términos preferentes que hemos elegido no son adecuados pues estamos muy contentos de recibir vuestro input Otra cosa también importante que no lo he comentado hasta ahora pero bueno que yo creo que ahora viéndolo en el pantallazo es evidente plantea un sistema jerárquico esto es una cosa que por un lado está bien porque a través de un sistema jerárquico de vocabulario se intenta abarcar y afinar lo más posible con los tipos distintos de recursos que nos podemos encontrar para describir pero al mismo tiempo una estructura jerárquica pues plantea una serie de retos a la hora de cómo organizar los conceptos los términos y cómo asociarlos de una manera lógica veis ahora mismo que tenemos como de primer nivel tenemos ocho grandes conceptos que serían recurso interactivo dataset imagen software workflow material cartográfico sonido texto y después un cajón desastre que sería otro y la mayoría de estos conceptos de primer nivel pues se van desglosando en niveles inferiores que van afinando más los tipos de recursos que nos podemos encontrar aquí básicamente podéis ver un ejemplo de un concepto que sería conference paper yo os digo que es un único vocabulario que presenta todas las variantes en estos dos idiomas de manera que el concepto es conference paper a ver si con el puntero este si veis que lo primero que aparece la estructura esta se repite en todo el vocabulario esto sería la versión html digamos de consumo humano todos como es un vocabulario en formato también scos todos los conceptos tienen asociada o asignada una URI que se ha creado reservando una dirección de PURL de manera que vamos creando un identificador persistente para cada uno de estos conceptos veis que hemos puesto la dirección es PURL.org coarc para también recalcar la asociación con esta organización precisamente también como paso para clarificar a qué nos estamos refiriendo pues cada concepto lleva incluido lo que sería una definición en principio las definiciones están solamente en inglés y cuando se han sacado de una fuente pública pues se pone entre paréntesis para que se sepa y después a continuación aparecen todos los términos que están asociados a este concepto concreto esto que significa que el concepto conference paper viene representado en lenguaje natural por todos estos términos diferentes y precisamente porque se está utilizando Scots para crear el vocabulario veis que por un lado aparecen unos términos de lenguaje natural que serían los preferentes uno para cada idioma de manera que veis uno en inglés otro en chino en español en italiano en ruso en catalán en portugués en alemán en francés en holandés en japonés y en turco y a continuación para todos los idiomas aparecen otras variantes alternativas que serían básicamente sinónimos de los términos preferentes de manera que si por ejemplo vais a ver los que son en español se presentan tres presentación de congreso comunicación de congreso presentación de congreso esto es un trabajo que está en marcha de manera que seguramente podríamos poner algún sinónimo más y esto es precisamente el trabajo que estamos haciendo Paola y yo intentar incluir para cada concepto las traducciones y los términos que pueden ser representativos pues digamos a los dos lados del océano tanto en Latinoamérica como en España ya os digo que se pueden incluir tantas etiquetas alternativas como se quiera pero solamente puede haber una que sea preferente y después ante todos estos términos para que un poco entendáis cuál es la estructura del vocabulario se establecen relaciones con otros vocabularios que este es otro valor añadido de los vocabularios coart que no se queda en su propia y única realidad sino también intenta mapear y relacionar con conceptos y términos que forman parte de otros vocabularios y que en el fondo están describiendo realidades o iguales o afines de manera que por un lado tenemos equivalencias y mapeos con términos o conceptos que se refieren exactamente a lo mismo en otros vocabularios y se indican esos otros vocabularios y esos otros términos a través de sus uris o si no las relaciones con términos que son más amplios o más restrictivos ¿no? básicamente esta es la estructura que os encontráis para cada concepto esto básicamente sería lo mismo pero en la web ¿no? en el programa que se utiliza ya para generar los formatos para la web semántica pero básicamente veis que la construcción es siempre la misma ¿no? cada concepto se le asigna una uris son uris que genera el grupo de trabajo para que ese concepto pueda definirse y pueda reconocerse siempre a través de esa url permanente después está lo que es la definición que por el momento os digo solamente está en inglés después se indica a qué esquema pertenecería por ejemplo conference paper en este caso sería el esquema el vocabulario de tipos de recursos y a continuación aparecen todas las asociaciones con términos y conceptos de otros vocabularios y aquí en la parte derecha podéis ver todos estos términos en estos 12 idiomas que se proponen para usarse por los distintos repositorios ¿no? en el fondo es importante no no llevarse equivocación sobre lo que significan etiquetas preferentes o términos preferentes y términos alternativos porque en realidad en este tipo de vocabularios creados en formato SCOS la idea principal o sea el elemento principal es el concepto que sería en este caso conference paper y cada concepto está compuesto de distintos a etiquetas preferentes y alternativas en todos sus idiomas de manera que a la hora cuando se haga la implementación en los repositorios lo que realmente es importante usar es la URI del concepto que se está describiendo y después opcionalmente se puede utilizar una de las etiquetas de manera que esto realmente es la idea principal del repositorio para entender qué es lo que significan todos estos términos y todas estas etiquetas alternativas preferentes que estamos recogiendo esto básicamente sería como un resumen de todos estos elementos principales del vocabulario en formato SCOS que estamos implementando y esto cómo lo estamos haciendo las personas que estamos metidas en el grupo de trabajo en lo que es el consejo editorial cómo estamos haciendo la construcción del vocabulario bueno pues estamos utilizando VocBench que es una herramienta desarrollada por la FAO y por la Universidad Torfergata en Roma y es una herramienta open source que permite la construcción de una manera bastante intuitiva de vocabularios en formatos SCOS de manera que estamos utilizando VocBench para ir incluyendo pues todos los nuevos conceptos con sus definiciones relaciones y jerarquías con otros vocabularios y después según la persona del consejo editorial pues nos encargamos de hacer las traducciones y de crear los términos preferentes y alternativos en cada idioma VocBench es la herramienta interna que utiliza el grupo de trabajo para construir el repositorio no es una herramienta de consumo público ¿no? y algunas reflexiones que se pueden hacer o que hemos ido ya un poco recibiendo desde que hemos publicado las dos primeras versiones del vocabulario pues bueno son muchas ¿no? hay gente que le gusta el carácter jerárquico del vocabulario hay otras personas que consideran que plantean más retos que beneficios porque realmente cuando se crea una jerarquía pues hay que hacerlo según unos criterios siempre iguales para que tenga una lógica interna el vocabulario hay algunos conceptos no sé si os habéis fijado que están muy desarrollados internamente a través de la jerarquía si por ejemplo nos vamos otra vez a esta un pantallazo por ejemplo texto está muy desarrollado con una jerarquía que alcanza incluso cuatro niveles distintos seguramente es en el que nos hemos centrado más en estas primeras versiones del vocabulario mientras que hay otros conceptos como por ejemplo dataset sería seguramente el más llamativo que está todavía por desarrollar ¿no? porque es decir simplemente dataset pues no es suficientemente granular o fino para describir dataset muy específicos o tipos de dataset que se pueden encontrar en los repositorios de manera que por ejemplo eso sería un comentario que podríamos hacer otro es que actualmente la comunicación científica se ha convertido en un ámbito muy complejo surgen constantemente nuevos tipos de resultados de investigación parecía que ya estaban todos más o menos creados pero siguen apareciendo cada año de manera que es bastante inabarcable estar al tanto de todos estos nuevos tipos de recursos que van surgiendo y cómo llegar a acuerdos globales para describirlos y para denominarlos y después también otra cosa que estamos observando es el carácter híbrido de muchos de estos recursos por ejemplo lo hemos hablado muchas veces en el grupo que una tesis bien de maestría una tesis doctoral no tiene por qué ser necesariamente solo texto como era hasta hace relativamente poco tiempo sino que puede ser un conjunto de recursos algunos en texto otros sonidos otros material interactivo de manera que por ejemplo hay una serie de cierta incoherencia digamos que podemos encontrar en el vocabulario que sería presentar tesis tesis doctoral tesis de maestría precisamente bajo el concepto general de texto pero esto también digamos es uno de los retos que plantean los vocabularios jerárquicos y por eso también os invitamos a que nos mandéis vuestras sugerencias para mejorarlo ahora vuelvo a pasar la palabra a Paula ¿Hola? Perdón olvidé abrir el micrófono ahora sí siguiendo con lo que decía Isabel en el ámbito de la referencia específicamente respecto el impacto o la visión que tenemos sobre esto es bueno hoy en día la referencia como decimos acepta artículos tesis de maestría tesis doctorales y reportes técnicos y el modo correcto de registrar esos tipos de documentos hoy es el que se ve en pantalla utilizando info.eu guión repop barra semantics barra article o barra master tesis o doctoral tesis o report según el caso este y siguiente Isabel esto Isabel ya lo ha mencionado recientemente así que voy a ser más breve pero justamente tenemos desde la referencia hemos hecho llegar nuestras dudas y nuestras preguntas y forma parte del trabajo que hacemos en el grupo de vocabularios de COAR respecto a la aplicación de estas jerarquías y a las necesidades en todo caso de incluir desde el primer hasta el último nivel o poder elegir el último nivel a la hora de escribir los contenidos o cómo representar correctamente por ejemplo una tesis de una universidad nacional de arte donde la tesis puede ser una obra de ballet o una obra de teatro y entonces o en una universidad de ingeniería donde la tesis puede ser el desarrollo de una aplicación entonces es la aplicación la tesis en ese caso entonces estas cuestiones tenemos específicamente que revisar dentro del grupo en lo que hace a las jerarquías y estas son todavía nuestras preguntas en el marco de la referencia como verán en las siguientes pantallas todavía no tenemos todo definido por eso no hemos bajado a la región cuáles son las recomendaciones que estamos haciendo y nos estamos manteniendo con el vocabulario actual si tenemos muy claro que en breve deberemos migrar a una nueva pauta a una nueva a nuevos vocabularios este por ejemplo la duda que tenemos o las preguntas que nos hacemos en cuanto a artículos hoy en día hablamos de artículos como un genérico y el nuevo vocabulario nos presenta desafíos como definir si vamos a aceptar artículos de revisión si hablamos solo de research article y ese sería el modo correcto de registrar entonces lo que la referencia va a cosechar por supuesto el modo correcto va a ser la URI que es lo que va a reconocer el vocabulario en definitiva más allá del idioma que se elija en los siguientes niveles el mismo elemento para describir este contenido este tipo de documento y también decidir por ejemplo si aceptamos paper de datos que es algo que hoy se está empezando a usar dentro de la comunidad científica cuáles son los tipos de artículos que vamos a aceptar en el marco de la referencia y cuál es la recomendación que vamos a hacer en principio el article que hoy entendemos como article en el marco de la referencia estamos hablando de research article que es lo que la referencia espera cosecha de los repositorios nacionales hablamos de artículos científicos este siguiente pero veamos que en el vocabulario nuevo article como tal desaparece tengamos en cuenta eso luego tenemos las dos versiones de tesis que acepta la referencia master y doctoral tesis con las tesis de master y doctorado quedan representadas en el vocabulario nuevo con lo cual no había problema más allá de los casos relacionados con las tesis que no son texto o como quedan en el marco de este vocabulario jerárquico estas son dudas que tenemos y que ya planteamos vemos que en el vocabulario publicado ha quedado como término preferido para master tesis en español tesina este es un error que ya hemos corregido en la versión interna con Isabel por lo tanto en breve esto master tesis era tesis de maestría no tesina el término preferido tesina se corresponde con bachelor tesis que es un tipo de tesis que la referencia no acepta si aceptamos en los países en muchos casos y si están incluidos por supuesto en los repositorios por lo tanto sepan que aquí tenemos un error que va a estar siendo corregido pero bueno en principio no tenemos inconveniente ni dudas respecto a doctoral tesis master tesis más allá de la cuestión jerárquica que mencionábamos ligada quizás no al tipo de contenido desde el punto de vista intelectual sino más bien al tipo de formato entonces quizás el vocabulario debiera empezar a distinguir en base a qué hace la jerarquía si los tipos de contenidos intelectuales tienen relación o no con el formato en que un resultado de investigación o un resultado o una producción está representada siguiente en el caso concreto de los reports aquí también se nos presenta un nuevo anico de posibilidades podríamos seguir diciendo que report es report respetando así el segundo nivel de report pero nos estaríamos perdiendo la riqueza de decir qué tipo específico de report es el report que estamos ingresando un repositorio y entonces aquí deberemos decidir si mantenemos el segundo nivel si pedimos un nivel un tercer nivel de descripción y en todo caso cuáles son los tipos de report que la referencia acepta si son todos estos o algunos de estos creo que esos son son las decisiones que tenemos que tomar en el ámbito regional siguiente por favor y también definir en todo caso si nos interesan otros tipos de resultados ya sea patentes por ejemplo que es algo muy relevante documentación técnica propuestas de investigación libros y si dataset esto es algo que tenemos decidido porque la referencia ya el año pasado decidió que también va a trabajar en lo que es datos científicos de investigación por lo cual este seguramente sea un concepto que se agregue a los términos aceptados por la referencia para cosechar y ver qué pasa con los demás no solo esto sino hay muchos otros tipos de resultados pero yo lo enfoque un poco en lo que son más bien resultados científicos y en los casos de los conjuntos de datos deberemos ver dentro del ámbito del vocabulario COAR y después la referencia cómo lo aplica a su vez cuál es la decisión que toma al respecto el vocabulario COAR como decía Isabel dataset o conjuntos de datos no tiene mayor detalle no tiene un segundo o tercer nivel y entonces hay que compatibilizar quizás con los términos que acepta dataset para hacer un vocabulario un poco más granular en este sentido con mejor jerarquía representando los distintos tipos de conjuntos de datos posibles a alojar en un repositorio de datos o de publicaciones y datos de acuerdo a lo que el antecedente de dataset aquí claramente es más que útil para nosotros para relevar y la idea es que ambos vocabularios o ambas listas de términos en el caso de dataset sea compatible entonces bueno creo que es un camino relativamente sencillo a seguir pero bueno es parte de lo que nos falta definir entonces esto también es algo que después en la región se deberá aplicar una vez que esté definido y esto es todo por mi parte concreto creo con muchas dudas como verán no todas son certezas es en lo que estamos trabajando y lo que esperamos de parte de los repositorios que forman parte de los nodos nacionales de la referencia al menos y de los que no también es que nos acerquen sus sugerencias que se acerquen ya sea a través del nodo nacional o a través del grupo de vocabulario expresen sus necesidades sus dudas y sus sugerencias para poder contemplarlas y hacer un vocabulario realmente rico y útil por sobre todas las cosas gracias bueno ahora ya termino yo un poco comentando cuáles son las próximas actividades que va a hacer el grupo más o menos ya lo he estado comentando pero básicamente aquí la pregunta del millón es bueno y esto de dónde me lo descargo para implementarlo en el repositorio veo que ya ha habido una pregunta preguntando dónde se encuentra el vocabulario en formato SCOS imagino que ha sido Ilkay ya tenéis ahí el vocabulario se encuentra en github lo podéis descargar en formato SCOS los que queréis empezar un poco a mirarlo acordaos que estamos trabajando precisamente en una versión 2.0 porque sabemos que hay una serie de conceptos y términos que pueden ser revisados ampliados enriquecidos pero ya digamos que la estructura principal ya se encuentra ahí y precisamente para facilitar la implementación de los vocabularios en los repositorios estamos creando estas guías que os comenté al principio del webinar serían por un lado guías para lo que son los gestores de los repositorios y por otro lado para el personal informático para hacer lo que es realmente la integración en sus plataformas ahora mismo están en marcha dos implementaciones piloto y en base a estas implementaciones piloto se van a crear estas guías de manera que las guías todavía no están publicadas pero un poco os comento el repositorio de Miño de la Universidad de Miño está desarrollando una implementación piloto que sería útil y aplicable para todos los repositorios en DSpace está todavía en una fase muy inicial pero se están barajando como dos opciones posibles de integración del vocabulario de tipos de recursos en los repositorios por un lado sería a través de un desglosado de términos del vocabulario en lo que es el formulario de depósito de un repositorio de manera que es una decisión de cada repositorio hacer una elección de qué conceptos y términos se van a elegir es decir el vocabulario es lo que os hemos enseñado pero no significa que hay que utilizarlo con los 50 conceptos sino que después dependiendo de los tipos de recursos que se están almacenando en cada repositorio pues ya dependerá de cada repositorio y decidir qué es lo que se coge y qué es lo que no se coge y la otra idea principal que la hemos resaltado pero hay que volver a resaltarla es que la estructura en conceptos que están formados por términos preferentes y alternativos es la estructura de Scots pero realmente lo importante a la hora de utilizar y de elegir a conceptos en los repositorios es incluir la URI de los conceptos de manera que esta URI después puede estar complementada por un término bien el preferente o bien un alternativo pero son todo parte de lo mismo de manera que realmente el elemento identificador es la URI entonces por un lado os digo que la opción 1 sería digamos una opción más fácil sería un desglose de términos para que se pudieran ir eligiendo a la hora de escribir catalogar un recurso en el repositorio y la segunda opción sería echar mano de la funcionalidad de vocabularios controlados que trae Space a través de un desarrollo de una programación adicional esta sería una opción más sofisticada pero os digo la guía todavía no está publicada pero esperamos que lo esté en los próximos meses y la otra implementación piloto que se ha realizado y sobre la que hay también información es FIDRA que sería el repositorio de la Universidad de Viena que trabaja con Fedora detrás y dentro de FIDRA en el servidor se ha incluido como uno de los vocabularios controlados sugeridos el de Coar veis aquí en el pantallazo que se ha incluido pues lo que es el vocabulario completo en el servidor del repositorio y otra cosa importante a tener en cuenta es que los vocabularios Coar y en concreto el de tipo de recursos que es el que está realmente publicado formará parte de las próximas recomendaciones en las guías de Opener para repositorios y también en las recomendaciones que hace la comunidad de repositorios del certificado VINI en Alemania un poco para que veáis que realmente aparte de implementaciones específicas individuales de algunos repositorios pues realmente van a tener el apoyo de iniciativas ya mucho más amplias y después ya quería terminar dando una breve panorámica de cuáles son las otras actividades que estamos realizando ya os he comentado que saldrán de estas guías de implementación los próximos vocabularios que publicaremos y para los cuales también querremos sugerencias y comentarios de toda la comunidad de repositorios y de bibliotecarios son el de tipos de acceso que ya os he comentado que es clasificar y proponer un estándar para describir la modalidad de acceso a los recursos el versionado y los tipos de fechas y después también vamos a desarrollar otro tipo de recursos de apoyo una fact sheet muy general sobre cuáles son los beneficios de los vocabularios controlados en general y en particular las lagunas o los problemas que quieren solucionar los vocabularios de coar y también queda pendiente un poco recopilar más información sobre los usos de vocabularios controlados que se están haciendo ya en la actualidad en el panorama de los repositorios igualmente dentro de varias semanas esperamos poder anunciar el próximo webinar que será también de carácter gratuito si tenéis alguna sugerencia sobre algún tema relacionado con vocabularios controlados y repositorios pues también nos lo podéis hacer llegar para ver si lo podemos incorporar en los temas que estamos identificando para estas sesiones formativas y para quien vaya a ir a la próxima asamblea general de coar en mayo en venecia simplemente comentaros que el 8 de mayo por la tarde hacemos una sesión sobre este grupo de trabajo así que quien vaya por allí pues estamos invitados a venir y ahora yo creo que ya hemos terminado aquí hay una serie de recursos donde podéis ver más webinars que hemos hecho otras presentaciones del grupo preguntas frecuentes sobre el vocabulario también estos otros vocabularios controlados que se recomiendan para su uso para describir otros aspectos de los recursos y si ahora mismo hay preguntas pues aquí estamos vamos 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 Gracias por ver el video.